Muy buenas Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien aquí, muy bien Sí, ¿qué tal? Bastante bien ¿Estamos en un día festivo? Ah, estamos en un día festivo, sí Porque grabamos ahí, bueno, pero festivo solamente para Madrid Ah, bueno, es medio festivo entonces Medio festivo, sí Es un festivo privilegiado Sí Eso, así que tenemos un cuento, ¿verdad Norma? Sí, se llama Al Andaluz Al Andaluz, muy bien A ver lo que nos cuenta Bueno, me voy a poner la de leer Sí, muy bien El compromiso que habíamos logrado concertar Era dar un recital de música, canciones, baile flamenco y poesía En la ciudad de Córdoba, España Y lo que correspondía en este caso era visitar la mezquita catedral Que era el reducto de los siglos Donde se juntaban todos los estilos El islámico, el bizantino, el gótico, el renacentista y el barroco Lo que es decir, todas las civilizaciones Sentía que toda la historia del mundo a través del tiempo estaría a mi merced Y a la vez me inundaba un misterioso respeto Como si se tratase de estar en presencia de algo sagrado Desde lejos se avistaba allá un alto minarete Dando cuenta de un símbolo de autoridad Y seguramente de escondidas luchas competitivas Entre los califatos Y que quedó como el más grande exponente De muestra de la arquitectura andalusí Sabía por leyendas que había escuchado desde mi infancia Que los conquistadores musulmanes Habían reclamado la basílica para su culto Durante el Emirato y el Califato de Córdoba Que fue la segunda mezquita más grande del mundo Y tenía la particularidad de que el lugar de los rezos No estaba orientado hacia la Meca Sino más hacia el sur Como todas las mezquitas del Andaluz Después las cosas volvieron a cambiar Y vino la conquista cristiana Y fue la catedral de la diócesis con el primer obispo Reservado al culto católico Quedé absorta enfrentada a la puerta de los vicires Y mi imaginación me transportó a otros mundos Que aluciné sentada en las escaleras de un gran patio Y no supe bien si era yo la que miraba la puerta O si la había atravesado Para construir una nueva mezquita para mí El sueño musulmán de un paraíso oculto Que solo se puede avilumbrar A través del ojo de la cerradura Comencé a caminar por callejuelas muy angostas Repletas de pequeñas tiendas Donde se ampiñaban toda suerte de objetos Como recuerdos para turistas Los colores que resaltaban eran el blanco y el azul Cacharros y cuentas de jade azul Contra el mal de ojo Todo adquiría un ardiente resplandor Por el ir y venir de la multitud Etíopes de piel color casi siruela Vendiendo pulseras Bamboleándose por esas callejas estrechas Rosando con sus cuerpos las paredes de barro Pintadas de blanco Y también vi avanzar lentamente Los camellos con sus enormes cargamentos de especies Y árabes envueltos en sus túnicas y turbantes Depositando su preciosa mercancía Con infinita delicadeza Todo el bazar de la vida egipcia Estaba en la angostura de sus calles Cada figura estaba en su lugar El escriba, las lloronas profesionales Las prostitutas, el funcionario, el sacerdote Los humildes cafés con su jarabe de agua de rosas Carneros enteros girando en los asadores Antiguas tierras cercanas al desierto de soledades Rosadas apenas por la huella apresurada de los siglos Una voz humana entonando perezosamente Un pasaje de una canción Arrastrando las consonantes como un lamento interminable La arena y el barro que los aguaceros echaban a volar en el aire polvoriento Arrojando sus cenizas por todas partes Enturbiando la atmósfera Y derrotando de su lugar todas las perspectivas Solo trozos de cielo y tierra que se desplazan y se abren Como párpados sonolientos Que como un durmiente se rescuestan y giran sobre sus costados Entre esos espejos distorsionados vagan hacia uno y otro lado Rebaños de ovejas que aparecen y desaparecen Aguijoneadas por los vibrantes gritos nasales de invisibles pastores Los jardines desolados e inhóspitos Toda la campiña participando del mismo melancólico abandono De semillas olvidadas y granos que se calcinan Estallan y mueren bajo el ardiente sol Los cascos de un caballo resuenan como un pulso en el suelo Y la mente se deja mecer entre los velos y los arcoiris Se licúan en espejismos En mi cabeza una gran confluencia de imágenes e idílicas historias Olvidadas de aquel antiguo mundo que sobrevive aún en este Al que hemos heredado Entré por una puerta que no sabía a dónde me llevaban Eran habitaciones una detrás de la otra En las que colgaban trofeos de erviches Escudos de cuero Lanzas manchadas de sangre Y tapices suntuosos Continué atravesando las puertas Yo también buscando alguna puerta Que me trajese de vuelta a mi civilización occidental En un rincón iluminado Un grupo de derviches Palabra que significa el que busca las puertas Bailando sus danzas tradicionales del mundo musulmán De origen es muy antiguo ya que sus raíces se hunden en la cultura persa Acompañados por flautas y tambores Girando y recitando poemas Y danzando en busca de la unión de los seres humanos con Dios Con sus borros cónicos en la cabeza Y sus polleras blancas que se mueven al ritmo de la danza Girando y girando sin parar Hasta el desmayo El blanco de sus giros bajo la luna Iba transformando ese desierto blanco En un gran campo de piedras Que tendría que volver a pisar Sin trastabillar Mientras escuchaba Que desde afuera Sonaban trompetas y tambores Seguramente anunciando un juego nuevo O una carrera de camellos y caballos Aunque no se lo viera No se lo viera Se sentía en todas partes la presencia del desierto Melodramático y silencioso Se tenía por un momento el atisbo del azul magnético De la bruma que nacía del desierto Que se extendía más allá de esa franja en la que estaba parada Donde se acumulaban las riquezas, el verdor y el agua Las puertas del patio Con sus grandes puertas Y cerrojos de hierro forjado Y sus inscripciones Comenzaron a cerrarse Y sentí que la vida Comenzaba a moverse nuevamente Una procesión de mujeres Vestidas de negro Envueltas desde la cabeza A los tobillos Bajaba en fila india Indicando la salida Y entonando suavemente una canción Que decía en árabe Que la noche de hoy Te sea propicia Y hube de volver Muy bien, Norma Qué lindo viaje te hiciste en Córdoba Sí Muy bien Bueno Muy bien Y a eso, ¿no? Histórico Un viaje histórico Un lugar histórico Algunas cosas pasaron de verdad Claro Otras fueron mi imaginación Muy bien Muy bien Pero esa mezcla de las culturas Y como una convivencia posible, ¿no? Sí, ¿no? Tantos estilos, ¿no? Tantas cosas Y qué misterio que permanezca aún Todo eso, ¿no? Que permanezcan esas civilizaciones Dando cuenta Que no lo hayan No lo hayan destruido ¿Qué? No como en Siria En Irán En Irak Donde han destruido Un montón de cosas De la historia De la humanidad Y que No han dudado En machacar todo eso Y que ahí En Toledo También Hay toda esa mezcla También, ¿no? Claro, claro Claro Rastros de Fueron siglos, ¿no? De Dominación Árabe O Mora ¿Quién es, no? De los califatos Y los sultanes Sí, sí, sí Todo eso, ¿no? Que dejaron su rastro Claro Impresionante El templo ese De la mezquita Impresionante Impresionante De grandes puertas Grandes cosas ¿No? Grandes espacios Bueno Espera Bueno, bueno Bueno Es la primavera Es la primavera que llega, sí Bueno Vamos a la poesía Que dice Hablar No tiene fin Hablar No tiene fin Hablar No tiene fin Así se llama el poema Del libro Vivir en Madrid Un pasajero inmóvil Busca con su mirada Un camino Que lleve A alguna parte Y solo vislumbra En las terrazas Tenidas de plata Luciérnagas fugaces Que no logran Alumbrar la oscuridad Dicen Que los caminos Son abruptos Y el encuentro Se estira Dilatado El ruido De los tambores Espantó a la multitud No queda nadie Solo quedé En medio de la noche Gritando Un parlamento Mudo Que ahuyenta Una canción Y me interrumpe Hay una tregua Entre los dioses Y ella La del arpón No está presente Porque está bañándose En la extrañeza De una edad Justamente Inmencionable Preguntándole A la tierra Qué flores Se han abierto Yo no la culpo Soy La que a veces Se captura sola Y maniatada Con sogas Del espanto Queda amarrada Al sillón De escribir Como el pájaro Que habita El único árbol Que conoce Al que vuelve En cara primavera A hacer sonido Árbol gigante De mis sueños Con raíces Que revientan Hacia arriba Y que agradece Esa llovizna leve Que abrianta Sus hojas Que se pondrán Más verdes Mientras el viento Se enrosca En una nube oscura Y se la lleva lejos Baja una luz Cobrisa Tiñendo las montañas La de pico recortado Que ambiciona Ser meseta Convive libre Con otras De su especie El mar Toma el color De los ojos Que lo miran Y la bruma Comienza a deslizarse Dejando aparecer Una barca De sándalo Que gira Encaprichada Mientras la dama Antigua Deja abandonado Un abanico De seda De otro siglo Muy cerca De la proa Y viene Hacia mí Erguida En su Aureola Mientras la luz Se aturde Pero hablar No tiene fin Hay una dispersión De las palabras En la noche Que invade El mundo Y su destino Que sin embargo Vuelven a encauzarse Y se transforman En un río Turbulento Perdido En sus meandros Dejando en los oídos Un ruido A cataratas Que descienden En saltos De un alabastro Frágil Como una corriente Astral Que no pierde La cabeza Con la astucia Necesaria Para beber La vida De la tierra Qué buen poema Sí Muy bien Otro viaje Largo Total Entonces Ahora Llegamos a uno Que se titula Amo la verdad Bueno Y estamos terminando El libro Me da una cierta tristeza Bueno Amo la verdad Ah Es una pregunta Amo la verdad Yo no buscaba Un desnudo Extraordinario Que llevase Las sombras De un vestuario Ni tenía enemigos Con sueños evitables Con los ojos Rayados Por la envidia Todo era Un mundo De cuerpos Amasados Sin dolor En la ignorancia Como un otoño Sin gemidos Escapando De las hojas De los árboles Y una lluvia Nocturna Amacando Pesadillas Donde llora El espanto Que no te quiero Verdad Y el pudor Se sumerge En un mundo De ríos Secuestrados Con sus cauces Vacíos Donde dejo De creer En las palabras Y sos Una mentira Vertida En venas Destrozadas Donde se apagan Los colores Porque no encuentro Lo que busco Y lo encontrado Se pierde En lo imposible Y un pensamiento Inmundo Me corroe En tanto En las alcantarillas Se alza Un olor De carne Putrefacta Y no soy Más Que esta Pesaría Donde el espanto Llora Mientras te digo A gritos Que estoy Viva Aunque la luna Desfallezca Entre las nubes Y pidiendo El vuelo De las aves Que no te quiero Porque quiero Mi voz Un poco Libertaria Lamiendo El mundo A modo De castigo Porque soy Una hoja Leída A contramano Y me persigue El llanto De los hombres Y no puedo Avanzar Sobre superficies Que tú evitas Entre escollos Del mar Y lágrimas Vertidas Clamando Un poco Del amor Humano Me estás Buscando Lo sé Pero te niego El alba Porque tropiezo Con la dura Eternidad Buscando En equilibrio Que no encuentro Para ti Mientras En la escollera Veo mover Los barcos Encallados Que ignoran Lo que soy Con mis ojos Despiertos Y mi costado Abierto Alienta Las cenizas Que mueven Mis vestidos Tratando De tapar La eterna Quemadura Del sometido Asesinato Buscando El mármol De un adiós Del que salgo Ilesa Porque a pesar De vos Quisiera navegar Por el espacio Que bueno Que buen poema Wow Toca la mortalidad Claro A pesar de vos De esa verdad Quisiera navegar En el espacio De las palabras Y el último Del libro Se titula Ojalá Pudiera Escribir Es como el chiste ¿No? Del final del libro De tanto estar En tantos mundos Quise tener Una existencia Pura Que salte La geografía De mi cuerpo Tantas fui Tantas voces Fueron mi voz Tantos murmullos Fueron Que las alteraciones De sonidos Me taparon Y quedé ahí Un poco Sin memoria Ninguna historia Posible de palabras Soledades Desiertos No cruzados Faltos De huellas Desierto Desnudo De desnudo Un vacío De mí Inocupable Agujero En el espejo Y sin embargo Aún soy yo Mi voz Se desilvana Sale un ladrido Que asustará A los perros El origen Perdió Su punto De partida Y una belleza Me agració Desconcertó Mi anatomía Equivocada Se deshonró En un latir Que no veía Y me mandó A vivir Entre invisibilidades Recorrí Los laberintos Oscuros De los gritos Hasta llegar A la palabra Y arribó La ausencia En las equivalencias Del mentir Y ya No tuve Que creer En nada Me hirieron Los bordes Del agujero A filosos márgenes Donde recalé Advirtiendo La falsedad De los silencios Solo pude vivir La fuerza No era mí Salía del centro De la máquina Y no me confundí Respondí Con mi nombre Firmé Una hoja De papel En blanco Muy bien ¿Qué poema Para cerrar el libro? Qué bueno Qué diferente También ¿No? Normalmente Hay frases Así como muy largas Y ahí está Todo bastante Más cortito Solo pude vivir La fuerza No era mí Salía del centro De la máquina Y no me confundí Respondí Con mi nombre Muy bien Muy bien Muy bien Enhorabuena Bueno Aunque hemos terminado El libro Seguimos con los cuentos La semana que viene ¿Verdad? Sí Seguimos con los cuentos Ok Muy bien Norma Gracias Muchas gracias Y hasta Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene De acuerdo Genial Gracias Un abrazo Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina